Hola que tal gente de youtube espero que se encuentre bien bastante bien les habla su amigo Gustavo Ramírez es lo normal hoy nos encontramos en un lugar en donde de verdad parece que está muy tenebroso nos encontramos en el lugar llamado el arrastradero en donde han pasado muchas cosas aquí y está muy fuerte vamos a caminar para aquel lado acompáñenos a esta aventura más de misterio paranormal ZDR porque todos tus miedos están aquí acompáñenos a ver esta aventura pues bueno vamos a ver qué movimiento se encuentra por aquí si captan algo por favor en los comentarios no hay nadie en atrás como pueden ver tenemos una vista una vista alombrado pájaros o qué son no hay nadie en esta aventura no hay nadie en esta aventura no hay nadie en esta aventura con él Tememos que tenemos Una hermosa luna Llena ¿No bien agarradas? Aquí es donde ordeñan No hay perros abajo Ordeñan Prendela Prendela Espérate porque se me apaga No voy a dar tanto Ya es un ojito de que es Que es lo que brilla Es una araña Si una araña Le brillan los ojos Nomás hay un chingo de telarañas aquí Vean 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 Gracias por ver el video. Les voy a contar un poco de este lugar. Aquí, como les puedo contar, Keto fue un territorio de indios en aquellas épocas. Eran tierras de indios aquí. Aquí nos dicen que hay muchas cosas aquí. En este lugar, aquí, donde estoy justamente, aquí fue donde miré esta cosa peluda. Aquí, en este lugar. Justamente aquí les voy a poner... Oigan. ¿Oíste? ¿Un niño? Bueno, me voy a retirar de este lugar, la verdad, porque no se pongan adelante de mí. Sí, soy un niño, ¿verdad? No sé. El niño que se... Uy. Se escucha como un bebé. Aquí. No se pongan adelante de mí. No. ¿Se escuchó un bebé? ¿Se escuchó un bebé ahorita? ¡Ay, malditas telarañas! No me dejan. Se escuchó ahorita un bebé. Y ese bebé, se los voy a decir. Hace muchos años, se cuenta que la historia de un vaquero que pasaba por aquí... Se encontró a ese bebé. Y se dice... Se vio alguien para allá. ¿Se vio alguien de qué lado? Buenas noches. Voy a quitar esta. Y voy a dejar solamente esa. Se vio como si alguien cruzó para allá para que lado. Un señor, no sé. Pero se vio. Esta historia de este bebé que se escucha por aquí. Prende tu lámpara. Fue... Un vaquero que pasó por aquí en aquellos años, en los años 60. Este vaquero pasó por aquí. Que venía de desatorar sus vacas, amarrarlas acá al cerro. Soltarlas. Y... Ese vaquero venía... Ese vaquero venía... Pues a darle a sus... Dejar sus vacas. Váyanse adelantando ustedes. Déjame a mí. Cuando él vino a desatorar sus... De dejar sus vacas. Venía por este camino por donde ando yo. Venía... Y se encontró... Uy, ¿quién viene detrás de mí? Venía... ¿Venía... Alguien detrás de mí? Venía alguien detrás de mí ahorita. Cuando él vino a desatorar sus... Vacas... Encontró a un niño llorando... En este sitio. Cuando lo encontró llorando en este sitio. Él... Él... Se bajó del caballo. Y... Pues... Bajándose del caballo. Se... Bajó a ver el bebé. Que se encontró tirado. Cuando se lo encontró tirado. Cuando se lo encontró... Este tirado. Al bebé. Él... Juntó al bebé. Cuando lo juntó. Cuando juntó al bebé. Dijo. Maldigo a las personas que tiraron a este niño. Entonces. Maldijo a las personas que tiraron al niño. Cuando tiraron al niño. Este... Pues. Él siguió. Se subió al caballo y siguió su camino. Cuando llegó a su... Casi llegando a pisar... A Zapotlán. Se... Le dijo... O sea. Le habló el bebé. Le habló el niño. Cuando le habló. Parece que viene alguien siguiéndonos. Alguien siguiéndonos. Caminando. Cuando le... Cuando le... El bebé le habló y le dijo. Mira papi. Qué bonitos dientes tengo. Unos dientes filoso. Cuando él lo vio. Aventó al bebé. Cuando le aventó al bebé. Con unas carcajadas. Muy maldinas. Malignas. Se dice que era... El demonio. Se dice que era el demonio. De hecho. Mucha gente me ha dicho que viniera. A grabar a este sitio. Ya... Ya ando en este sitio. En este lugar que le dicen al estradero. Porque dicen que aquí está fuerte la energía. Si se siente. La vibra. Parece que de qué lado andan. Me dicen que hay mucha cosa aquí. Como les digo. Es tierra de indios. ¿Verdad? Pero bueno. Los invito a que se suscriban a mi canal. De YouTube. Estoy como... Este... Gustavo Ramírez. Perdón. Estoy como Misterio Paranormal ZDR. Y así encuentran. Mi canal. De YouTube. Pues este fue Misterio Paranormal ZDR. Parece que sí se escucharon cosas. Sí se captó una psicofonía. Voy a poderlo ver si se oye. Cuando... Tenga. Suscríbanse a mi canal. Y... Compártanela. Nos vemos hasta pronto. Soy este amigo Gustavo Ramírez. Porque todos tus miedos están aquí. Nos vemos. ¡Suscríbete a mi canal! 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 Gracias.